Estamos en otro video y vamos a aprender a cómo desinstalar Windows 11 Esto porque lo voy a volver a instalar, pero para hacer otro video desde la BIOS Porque esta instalación que se realizó, se realizó directamente en el sistema Extrayendo el imagen ISO y bueno, pues se mantuvieron ahí las cosas, los archivos, documentos Pero los programas no, de la manera que yo hice en el video anterior Que extraíamos la ISO y ejecutábamos el setup y metíamos un archivo para que podíamos instalarlo Y queda así de esta manera, lo único malo es que no se guardan los archivos, los programas Pero los archivos sí, entonces para regresar a la versión anterior de Windows Es importante que no hayas borrado aquí en el disco duro la versión de Windows.Alt Vale, no le hemos movido nada, entonces vamos a regresar a la versión anterior Ya aprovechando este todo tipo de videos Vamos a irnos a Settings Vamos a irnos a Update y Seguridad Y bueno, estamos ya actualizando aquí el sistema Pero para que se instalen los controladores En este caso también si queremos tener características adicionales Pero en mi caso como yo tengo muchos programas instalados Pues no las quiero tener así Entonces vamos a irnos a... es en Recovery, perdón Y vamos a darle Go Back, The Previous Version Go Back Y vamos... se nos va a reiniciar el equipo Vamos a darle... My app estaba esas, dice por qué quieres regresar Mis aplicaciones Vamos a darle que todo Vamos a darle Next Y No Thanks Vamos a darle Next Next Go Back A la compilación anterior Se va a reiniciar Ok, se reinició Dice que está restaurando la versión anterior de Windows Vamos a esperar Ahí se acaba de reiniciar el equipo Bien, ahí ya tenemos otra vez el icono de Windows 10 Y listo Ya estamos regresando a Windows 10 Y a Windows 10 Listo Ahí está No nos tardó ni 10 minutos Ok Y ahí tendremos de nuevo nuestros programas Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a montar Es la imagen ISO En una memoria USB Para poder conservar todos nuestros programas ¿Vale? Porque es lo único que no me gustó De que si lo hicimos aquí Recuerden que en el video anterior Extraímos la imagen ISO Lo hicimos a Source Metimos el Tarchio aquí Y lo instalamos Para que nos dejara instalarlo Bueno, le metimos eso Y para que nos dejara abrirlo E hicimos ese procedimiento ¿Vale? Pues este es sencillo tutorial Espero que les haya gustado Suscríbanse Y ya el último video de instalación sobre Windows 10 Windows 11 Será el próximo de cómo instalarlo En una memoria USB ¿Vale? ¿Vale?